Los expresidentes de Ecuador Rafael Correa y Uruguay José Mujica fueron algunos de los invitados especiales a la investidura de Alberto Fernández. El nuevo presidente de Argentina saludó a varios exlíderes de la izquierda latinoamericana de la misma manera que lo hizo con decenas de representantes oficiales de países del mundo. Sin embargo, con Mujica y Correa mantuvo charlas más prolongadas que con los demás en el saludo. Mujica y su esposa Lucía Topolansky departieron durante un par de minutos entre risas con Fernández. Las sonrisas y abrazos se repitieron con Correa, con quien conversó en un tono más privado y diciéndole algo al oído en un momento. El nuevo mandatario argentino también saludó al vicepresidente y ministro de Comunicación del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez. Después de varias idos y vueltas en relación a la representación brasileña en la toma de posesión del nuevo mandatario argentino, el presidente brasileño Jair Bolsonaro envió la cita al vicepresidente Hamilton Mourao.